www.feyyaz.com Allá arriba, allá arriba, allá mirando. Ahí va acá la maleta. Allá arriba. Allá arriba. ¿Se escucha? Qué grita, el mero toro. ¿Por qué no lo quiebre con palito? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allá arriba me lazo, eh. ¡Uah! ¡Uah! Yo sabía dónde va y no fue esto.